Una vez estemos conformes con lo que tengamos hecho y lo queramos subir a GitHub para poderlo tener archivado, todo lo que tenemos que hacer si estamos usando GitHub Desktop es pulsar el botón Sync que hay aquí en la parte derecha. De nuevo, aquí se ve porque estoy en la versión para Mac. Si estuviésemos en la versión para Windows se vería de distinto modo. Al pulsar el botón Sync, automáticamente GitHub Desktop envía el código y queda subido. ¿Os habréis fijado que han desaparecido unos puntetes que había por aquí? Voy a crear otra modificación para que veáis que es así. Por ejemplo, si yo hago otro commit y lo agrego, por ejemplo, modifica el subtítulo. Ahora no es un título, sino un párrafo. Pues vosotros lo que veréis es que en el historial aparece este commit con un circulito aquí en la parte derecha que ya no salen las otras. Esta es la forma que tiene GitHub Desktop de advertirnos que este commit todavía no está subido y que solo está en nuestro ordenador. Y básicamente es la forma que tenemos de identificar qué hay en local. Lo suyo sería que cuando queramos asegurarnos de que las demás personas del proyecto o cualquier otra persona que quiera descargarse el código pueda acceder a ese código, puedes sincronizarlo para que se envíe. También en este caso veréis por primera vez que aparece en el div una línea de color rojo porque aquí he quitado texto de una línea, en este caso he quitado el h2 y he metido texto en otra. En este caso he metido un p. Aquí trabaja línea a línea, por lo tanto se da cuenta de que ha cambiado esta línea. Sin embargo, veréis que aparece aquí una región marcada con un rojo más intenso que el que aparece, por ejemplo, fuera. Eso es porque se da cuenta que esta parte que hay antes del h2 o antes del p realmente no ha cambiado, que lo único que ha cambiado es lo que hay precisamente dentro de esas etiquetas. Así que es más inteligente en este sentido, solamente te muestra exactamente qué palabra ha cambiado, lo cual viene bien pues cuando tenemos, por ejemplo, archivos de documentación o algún archivo que sea de texto y que contenga caracteres más que nada, pues para poder ver, por ejemplo, si hemos renombrado una variable, si hemos renombrado una función, cosas en ese estilo nos facilita muchísimo el verlo. Al haber enviado esos cambios, si yo ahora recargo la página de Github veréis que aparece por primera vez ese código que yo he subido y que además ahora aparecen más opciones en la página web. En primer lugar, aparece una barra de color rojo que aparece realmente simplemente porque Github, como es muy listo, se da cuenta de que lo único que hay ahora mismo son archivos HTML, así que nos dice que el 100% de nuestro código es HTML. Esto es una especie de gráfico que a medida que vayamos haciendo cosas veremos que puede ir variando. Por ejemplo, si tenemos un proyecto con muchos archivos, algunos HTML y otros CSS, pues nos va a decir a lo mejor el 65% de nuestra página es CSS, el 40% es… bueno, el 30% es Javascript y el otro por ciento, pues yo que sé, HTML o lo que sea. De alguna manera nos va a mostrar porcentajes con lo que sea que hayamos estado haciendo. Y además vemos que nos aparece, además aquí en esta sección nos dice que hay tres commits y podemos ver los commits que han habido. Vale, en este caso, pues espero que esto no afecte mucho a mi cuenta personal por si alguien está cotillando lo que estoy haciendo ahora mismo. Pero pues nos muestra que alguien ha ido haciendo esos commits y podemos verlos también desde la propia página. Podemos ver exactamente igual que la interfaz de usuario de Github Desktop, pues que alguien ha agregado una línea aquí o que alguien ha incorporado incluso un archivo de HTML. Y lo más divertido de todo es que podemos hacer hasta comentarios, por ejemplo, podemos comentar directamente en un commit y poner menos mal que te diste cuenta que faltaba esa línea. Y podemos comentar un commit, cosa que, bueno, si queremos discutir cosas, como por ejemplo, queremos hablar acerca de, no, pues eso, cambios importantes en un proyecto de código abierto que involucren a varias personas, pues nos viene bien para comunicarnos con nuestros compañeros de equipo, por ejemplo, para decirle, oye, fíjate en esta línea, bueno, fíjate, por ejemplo, en, yo que sé, fíjate en esta línea, pues quiero poner un comentario en esta línea para decir, oye, igual esta variable la podías haber llamado de otro modo, o la podías haber cambiado el nombre. Es curioso porque me acaba de vibrar el teléfono móvil y habréis visto que me ha saltado el outlook porque efectivamente me acaba de mandar un correo informándome que, bueno, alguien ha comentado en el repositorio, evidentemente soy yo, así que tranquilos porque vuestros compañeros de equipo se enteraran exactamente de lo que habéis estado haciendo. Evidentemente lo último es que, pues podéis ver en cualquier momento el árbol de vuestro repositorio y podéis visualizar cada uno de los archivos que tenéis ahí. Vamos a ver más cosas interesantes que podemos hacer con Git y con GitHub Desktop en nuestros repositorios.